A ver, a ver mamita, a ver le hacemos una pregunta, ¿le damos regalo a los 4 si o no? A la 2 y a la 3, ponme la música maestro y todos nos ponemos las palmas arriba, eso, dice maestro, si Vamos a decir las palmas arriba, eso, y de acuerdo a las mamitas que ponen, le damos un regalo, vamos a decir las palmas, eso Tengo todo lo que quieren la guacha, fuman, toman, y se arrebatan, tengo todo lo que la pone loca, bailan, gozan y se aborotan, gran cantidad de vida A ver, a ver, a ver, a ver, una vez, ahí, a ver, a ver, a ver, a ver, ahí va dentro, a la señora, le han hecho un leito a la señora, Fue un beso por la señora ¿Dónde está la palma? Muy bien Vamos por acá Ahora